Alicia en el país de las maravillas La patita tímida Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland 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 patos. Pero lo único que tenemos es un aburrido estanque con peces. Como siempre. Es típico de ella. Alicia, pusimos el aburrido estanque con peces porque a ti se te metió en la cabeza tenerlo. Ya lo sé, pero uno puede desear tener patos, gansos y cisnes, ¿no? No se te ocurra meter en casa ni gansos, ni cisnes, ni patos. ¿Me oyes, Alicia? A mí una vez me mordió un ganso y un cisne llegó a perseguirme. ¡Y odio a los patos! ¡No! ¡Qué rigura! ¿Qué es lo que te pasa? Estoy de mal humor. ¡Eso es todo! ¿Por qué? Por culpa de esas aves que están nadando allí al fondo del lago y los peores son los flamencos. Son presumidos, presumidos y presumidos. ¿Tú crees que son presumidos? Están en el agua y meditan. Los flamencos meditan mucho. Si no están meditando, presumen de sus picos y de sus patas. Por eso se pasan el día entero a la pata coja. ¡Se ríen de mí! ¡Se ríen de una pobre abecilla! Se ríen con toda la razón del mundo. Has puesto una cara muy tonta. ¿No te da vergüenza, Benibán? Y esas cosas no se dicen. ¿Por qué no? ¡Es la verdad! ¡Bueno, ya está bien! ¡Cállate! ¡Es mentira! ¡No es mentira! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Callaos! ¡Es un par de gallos! ¡Claro, caro! ¿Qué es eso de gallo? ¡En todo caso, gallina! ¡Oh! Perdona por no haberme dado cuenta. No importa. A ti te lo perdono. Pero a ese conejo, no. No lo digo con mala intención. Lo que diga o deje de decir ese pequeñajo me tiene sin cuidado. En cualquier caso no permaneceré aquí más tiempo. Me iré detrás de un grupo de patos salvajes y me alejaré volando muy alto. Volando muy alto. Quería volar muy alto. Ya ha pasado mucho tiempo desde mi último intento de volar. Pero no importa si no puedo volar. Iré andando. Del modo que anda parece que también ha pasado mucho tiempo desde su último intento de andar. Más vale que te tragues tus observaciones. No te vayas, por favor. Quédate un ratito. Quiero decirte algo. El País de las Maravillas es muy grande. Uno puede apartarse con facilidad de aquellos que no le gustan. No tienes ni idea. No existe un solo lago en que no haya probado vivir. ¿Ah, sí? Sí, por desgracia. Aparezca donde sea, siempre me toman el pelo y se ríen de mí. No valgo para mucho. No tengo mucho éxito. No sé nadar bien, ni volar bien, ni tan siquiera andar bien. ¿Y qué más da? ¿Eso qué importa? Esas cosas se aprenden. ¿Por qué no pides a los compañeros de tu especie que te enseñen cómo se hace? Si quieres, se lo digo yo. Buenas tardes. Aquí os mando a esta pequeña patita y os ruego que seáis amable con ella. La pequeña tiene algunos problemas y vosotros podréis ayudarla a solucionarlos. ¡Atención, ahí va! ¿Ves? Es muy fácil. Nadie se ha reído y nadie ha dicho nada. Los cisnes. No permitimos patos aquí. Ya te lo dijimos claramente. Pero todavía estás aquí, creí que ya habrías desaparecido. No, es que estaba a punto de... Y no vuelvas a contarnos jamás la historia del patito feo. ¡Jamás! Nunca serás un cisme. Serás un patito feo el resto de tu vida. Ya he entendido. Me voy. ¿No te ibas con los patos salvajes? ¡Lárgate ya! ¡Pobrecita! Y cuando sea mayor me las pagaréis. ¡Lo juro! ¡Me vencaré de cada injuria oída! ¡Menos mal! ¿Pero cómo podéis ser tan alucinantemente malos? Es que la vida es así de dura. Para nosotros vale la siguiente regla. Come o serás comido. Pobre patita. Tenías razón en lo que dijiste. ¿Por qué tratáis tan mal a la pobre pata? ¡Es muy amable! ¿Qué tenéis en contra de la patita? Ofende a la vista. Es tan poco elegante. Su cuello es tan corto como sus patas. Y ese pico es tan sin gracia. Sus plumas no son blancas. No hay en ella distinción. Ni siquiera tiene fuertes músculos. Además, no pertenece a una familia distinguida. Como una. Uy, ya entiendo por qué quiere abandonar el país de las maravillas. Ánimo, patita. No hay razón para que estés triste. Ahora nos tienes a nosotros. Hay muchas razones para que esté triste. Si hubieras oído lo que dicen de ella... No quiero escuchar lo que dicen de ella. ¡Mira allí! ¡Qué laguito más bello! Es exactamente lo que necesitas. ¡Te llevaré! Aquí te encontrarás bien. ¡Ay! ¡El agua tiene la temperatura adecuada! Aquí podrá quedarse. Nadie se burlará de ella. ¡Alicia, mírate allí! ¡Mira! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Un cisne negro. Es muy raro. Me pregunto si será peligroso. Como hagas daño a la patita, te arrancaré una pluma detrás de otra. ¿Entendido? ¿Por qué iba a hacerle daño? Al fin me alegro de tener compañía. Sí, no vas a hacerme daño. ¿No vas a reírte de mí? ¿Por qué iba a reírme de ti? ¿Es que tengo aspecto de mal educado? ¡No! Acércate, así no tendré que hablar a gritos. Has tenido suerte de encontrarme, patita. Aquí podrás comer hasta hartarte. ¡Adiós y muchas gracias! ¡Me habéis ayudado mucho! ¡Adiós, patita! ¡Cuídate! ¡Estoy encantada de haberte conocido! ¡Adiós! ¡Qué bien se siente uno tras ayudar a alguien! ¡Ay, espero que nos hayamos equivocado! ¿Qué quieres decir con eso? Alicia, no me digas que aún no te has dado cuenta. Este estanque tan cuidado pertenece a la Reina de Corazones. ¡Oh! Es cierto, pero no tiene por qué significar nada malo. No, no tiene por qué, pero para mí significa que no deberíamos de perder de vista a la patita. Eso mismo acabo de decidir yo, Benny Bunny. ¡Cuidado! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Has estado a punto de pisarme el naipe y aún preguntas que por qué? Pero no lo he hecho a drede. No te había visto. De eso se trata exactamente. No tenías que vernos. No lo entiendo. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué preguntas haces? Nos estamos ocultando. ¿Pasáis así vuestros ratos libres? La Reina de Corazones ha ordenado que disparemos a los patos. ¿Qué? ¿Que estáis cazando a los pobres patitos inocentes? ¡Fuego! ¡Estáis disparando a los patos con vuestros cañones! ¡De alguna manera habrá que bajar a los patos del cielo! ¡No podemos ir tras ellos volando! ¿No os da vergüenza? ¿Qué os han hecho los pobres patos? ¡Órdenes son órdenes! La Reina de Corazones quiere tomar consomé de pato. ¡¿Qué consomé de pato?! ¡Mi pobre patita! Más que ayudarte, te he perjudicado. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Claro! ¡Tú lo sabes todo! ¿Tienes un pase para el palacio? Sin pase nadie puede entrar. ¡Pero tengo que entrar! ¡Dejadme pasar! ¡Órdenes son órdenes! ¡Y todos los que se opongan serán encerrados! ¡Buenas tardes! ¿Por qué estáis tan preocupados? ¡Oh! ¡Cuánto me alegro de verte! He de hablar con nuestra amiga la patita. Seguro que tú sabes dónde está. En la cocina de palacio. Se encuentran en una jaula y allí le echan de comer. ¡Le va muy bien! ¡Está prisionera! ¡Prisionera! ¡Qué palabra más fea! Deseaba un nido propio y eso es precisamente lo que tiene. La reina de corazones le echa la comida personalmente. Cuando se quiere conseguir un buen consomé, se precisa un pato no excesivamente flaco. ¡Pero estuviste encantador con la patita! ¡Creí que te gustaba! ¡Claro que me gustaba! ¡Claro que me gustaba! ¡Pero a las aves nos cortan en salida el cuello! ¡Hay que ser astuto! Si no hubiera encontrado a tu patita, en la cena de hoy habría consomé de cisne. ¿Qué es lo que dices? Podéis estar orgullosos. Han cazado a la patita, la están cebando. Y si no hacemos algo esta noche, la reina de corazones cenará consomé de pato. ¡Es cierto! ¡Pobrecita! ¡Qué pena me da! ¡De verdad! No era eso lo que queríamos. Aún tenemos tiempo de ayudarla, pero no mucho. Ojalá supiera cómo engañar a los guardias de palacio. Se te tiene que ocurrir algo. Alicia, los patos salvajes están en peligro. Alicia, pidamos consejo. Sí. Y esto es todo lo que ha pasado. ¿Ahora qué hacemos, Oruba? Yo no quiero presionarte, pero no hay tiempo que perder. Mi querida niña, no recuerdo. Ni una sola vez de las que hayas venido, aunque no tuvieras prisa. Es increíble. Hasta esta región está ya contaminada. ¡Qué asqueroso humo! El año que viene daremos un rodeo para no atravesar el país de las marbillas. ¡Alto! Parad. ¿Alguien sabe qué es esto? Nos querrán indicar algo. ¡Venid aquí! ¡Tenemos que hablar con vosotros! Parece que nos han oído. Eso parece. Rápido, ¿cuál es el problema? He chupado del narguile muy seguido. Eso es el problema. La oruga azul se encuentra mal. ¿Pero qué pasa aquí? ¿No vas a explicármelo nunca? Supongo que no nos habréis hecho bajar sin motivo. Jefe, estamos retrasados sobre el horario previsto. Si seguís así, ponéis en peligro vuestras vidas. La reina de corazones ha ordenado disparar sobre todos los patos. Sabemos que el menú que más le gusta sois vosotros, cociditos. ¡Qué gran honor en el menú de la reina de corazones! Eso no es nuevo. Todos los años lo hace, pero luego acaba tomando salchichas porque nosotros somos más listos. Sí, vosotros reíros, pero uno de los vuestros no puede reír en este momento. La reina de corazones ha cazado un pato y lo ha encerrado. Ahora estarán cebando a la pobrecita pata. Jamás había podido conseguirlo. Esta vez sí. Y yo tengo la culpa. Os pido perdón. Yo tengo tanta culpa como Alicia. Si se lo castiga a ella, también habrá que condonarme a mí. Pero ahora queremos enmendarlo. Yo daría mi vida sin pensarlo por la de la patita. ¡No podemos abandonarla! ¿Qué os parece si introducimos un pequeño desvío? Así modificaremos nuestro horario, pero podremos salvar a un colega. ¡A ver! Jefe, no quiero meterme en tus asuntos, pero... ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gustaría poder responderte. Tengo muy claro que es un asunto muy difícil. Pero sea como sea, chicos, pase lo que pase, no abandonaremos a uno de los nuestros, ¿verdad? ¡Claro! ¿Estáis dispuestos a ayudarme? ¡Sí! ¡Alucinante! Benibán y yo ya hemos estado otras veces en el palacio. Conocemos el lugar. Podemos guiaros. ¿Y cómo? Querida Oruga Azul, esta vez solo tenemos un pequeño deseo. Un deseo tan pequeñito como nosotros queremos ser. ¡Oh, ya sé! Ya sé. Haría todo lo que estuviera en mi mano para perderos de vista y recuperar mi tranquilidad. Arrancad de miseta tantos trozos como necesitéis hasta conseguir el tamaño deseado. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, asombráis! ¡Esto es el país de las maravillas aquí donde es posible! ¿Estás lista? ¿Nos vamos? ¡Sí! Estoy dispuesta. Hará mucho viento. Sujétate bien. ¡Soy muy espléndida, Majestad! Pero si sigo comiendo tanto, no tendré hambre para el consomé de pato. ¡Qué chiste más bueno! Tú sí que eres graciosa y no el comodín. Majestad, ¿qué ruido es ese? No te preocupes. Tú come y ponte muy gordita. Del ruido me encargo yo. ¡Tú come! Bueno, sí, Majestad, ¡están disparando! Alicia, mira, los soldados. Creen que desde aquí arriba no les vemos, pero sus gorros rojos destacan demasiado. ¡Fuego! Ey, no temas, tienen la peor artillería del mundo. Estamos seguros. ¡Pip! ¡Hemos llegado! ¡Buscamos una ventana abierta! Es algo estrecha, pero se hervirá. ¡Que no se escapen, soldados! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ánimo! Este ruido me está poniendo nervioso. A nosotros no, Majestad, es una cacería de patos. ¡Ah, la cacería de patos! Lo había olvidado. Ahora comprendo que quería decir con lo de consomé de pato, pero ¿cómo se come eso? ¡Qué gracioso! Al parecer uno debe cazar su propia comida. ¡Vaya una invitación! ¡Está sentado en mi plato sopero! ¡Levántate enseguida! ¡Déjate, papá, hasta aún no se ha servido la sopa! ¡La reina ha dicho que podría tardar horas! ¿Habéis oído? Si es cierto lo que acaba de decir, Dink, hemos llegado a tiempo. Una cebolla y una pizca de pimienta. ¡Pondré la pimienta que quiera! Cierra los ojitos y duérmete. ¿Has comido mucho? ¡Duerme una siestecita! Espero que tengáis claro que nuestros invitados llevan cinco horas sentados a la mesa. Te dije que deberían venir mañana. Dos tazas de leche. Y otra poca de pimienta. ¡Achí! ¿No te parece que echas demasiada pimienta? Aquí pone una pizca. ¡Achí! 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 ¡Claro que deberíamos echar de una vez la pata a la sopa! ¿Y? ¿Pata la sopa? ¿Por qué pata? Yo estoy todo el rato con la receta de sopa de pimienta a la francesa. ¡Achí! ¡Achí! ¡Tienes ordenado que traigan los patos vivos a la cocina! ¡La patita está en la jaula! ¡Ahí! ¡Encima de la mesa! ¡Cogedle, es Alicia! ¡Esa niña solo sabe dar problemas! ¡Deseo que mis soldados vengan aquí inmediatamente! ¡Eso ha sido una bala! Os comunico que la cacería de patos ha de ser trasladada de fuera a adentro. ¡Fuego! ¡Fuera de aquí! ¡No permito cañones en mi cocina! ¡Qué desastre! Hace ya tiempo que el rey de corazones me prometió una nueva cocina. Ahora cumplirá su promesa. ¡Ay! 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 No tengas miedo, patita. Estamos aquí para ayudarte. Gracias, Alicia. No entiendo qué significa todo esto, pero tengo la sensación de que nada bueno. Luego te lo explicaré. ¡Pero ahora sal! Voy a presentaros. Aquí la patita tímida. Aquí el jefe de los patos salvajes. Encantado. ¡Mucho gusto! Alicia, déjate de tantos pinitos. ¡Seguimos en peligro! ¡Oh! ¡Tienes razón! Sígueme, patita. ¡Jefe de los patos! ¡Toda bien! ¡Yo no soy una buena voladora! La patita puede volar si quiere. Mira, patita. Tus amigos han venido del lago para estar contigo. ¡Venid! Todo cuanto necesita la patita es un poco de seguridad en sí misma. Entonces podrá volar y también nadar. El flamenco tiene razón en lo que dice. Opina exactamente lo mismo. ¡Qué buenos sois conmigo! ¡Vámonos! Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Me has ayudado a encontrar amigos y a convertirme en una auténtica pata salvaje. Te deseo suerte. Cuídate, patita. ¡Te quiero, Alicia! ¡Adiós, Benny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que no escapen! ¡Son parte del consome! ¡Todos los cañones a la vez! ¡Adiós! ¡No habría tenido que dar la última orden! ¡Pero no importa! ¡Construiré otro palacio y más bonito! ¡Alicia! ¡Alicia! Nena, te estábamos buscando. ¿Dónde te habías metido? Perdóname, mamá. Es que tenía un compromiso con los patos. Este estanque no es muy grande y parece que les gusta a los patos. Seguro que uno así también cabe en nuestro jardín. Mandaré construir uno. Gracias, papá. Eres muy bueno. Y eso sería alucinante. Pero he aprendido que los patos solo son felices volando libres. Entonces todo está bien, nena. En el siguiente episodio relataremos una nueva aventura de Alicia, esta vez en medio de volcanes y manantiales de agua caliente. Pues nada más entrar en alas de su fantasía en el país de las maravillas, ve que todos los habitantes del país están haciendo la colada. Ella que había huido de su casa porque allí tocaba lavar la ropa. Pero para la señora Higgins el asunto está más fácil que para la reina de corazones, pues ella tiene agua caliente mientras que en el país de las maravillas no queda otro remedio que lavar la ropa en las frías aguas del río. Alicia se arrepentirá de su proposición de utilizar agua caliente, pues la reina de corazones le exige que caliente el río. El próximo día os contaremos más cosas de... Alicia en el país de las maravillas. Alicia en el país de las maravillas. Alicia en el país de las maravillas.